Y ahora nos vamos con una receta dulce. Antes voy a tomar un poquito de agua, estoy seca. Acuérdense de tomar agua, sobre todo en invierno. Si es alcalina como esta y filtrada, mejor aún. Siempre tener un vasito de agua a la vista. Vamos a partir, vamos a hacer unos muffins con una de mis combinaciones favoritas, que es manzana con canela. Entonces voy a partir picando una manzana en cuadritos. Vamos a aprovechar las fugi que están de temporada. No la voy a rayar porque quiero que se sientan los pedacitos de manzana. Así que la voy a picar en cuadritos o en tiritas, como prefieran. Manzana picada y por otro lado tengo aquí nueces, que también están de temporada y las vamos a picar. Media taza de nueces, puede ser un poquitito más, un poquitito menos. Absolutamente a gusto. Y en un bowl voy a empezar a mezclar ingredientes. Ustedes saben que yo en general hago recetas donde el orden da un poco lo mismo. Así que voy a partir poniendo los huevos. Vamos a mezclar un poquitito. Y miren lo que voy a usar. Yo muchas veces uso plátano, uso camote para los bizcochos, para los queques. En esta oportunidad, como estamos usando manzana, voy a usar compota de manzana, puré de manzana. Como se hace, en el fondo es manzana cocida, que está molida, hecha puré. Las venden como colaciones para niños. Y puse media taza de compota. Mezclamos. Le va a dar humedad y le va a dar un toque muy rico. Y vamos a poner un poquito de canela, una cucharadita no tan chica, porque quiero que se note el toque de canela. Vamos a endulzar. En esta oportunidad voy a endulzar con mis mezclas clásicas. Voy a usar miel, que encuentro que también queda maravilloso, con la manzana y con la canela, con las nueces. Voy a usar dos cucharadas grandes de miel. Aquí me queda un conchito que se lo voy a poner. Y además tengo unas gotitas de stevia para potenciar el dulzor. Unas 20 gotitas de stevia. Mezclamos. Acuérdense que si tienen procesadora, todos los ingredientes adentro y los mezclamos mucho más rápido. Yo esta vez lo voy a hacer a mano. Y aquí tengo harina de avena. La hemos hecho muchas veces. En el fondo es avena de cualquiera. Instantánea, precocida, tradicional, machacada, integral, la que ustedes prefieran. Yo siempre recomiendo que ojalá sea lo más integral. Vamos a poner dos tazas de harina de avena. Necesitamos lograr una mezcla con la clásica textura de la mezcla de un queque, de un bizcocho, de muffins, de quequito. Como ustedes prefieran llamarlos. Ya está endulzado. Vamos a agregar manzana picada. Vamos a agregar nueces. Lo último que me está faltando aquí es aceite de coco. Puede ser de oliva, de pepita de uva, para que le den un poquito de grasa. Vamos a poner dos cucharadas. Muchas veces me preguntan personas que por primera vez han comprado aceite de coco, que se les pone duro, que está derretido, que no saben mucho cómo se usa. El aceite de coco es una grasa saturada de origen vegetal que a los 23 grados se solidifica o se derrite. Así que en esta época, que hace frío, siempre está sólida y dura. Así que se derrite, ojalá, a baño María, ni no en el microondas. Y en verano, está absolutamente líquida. Ahora, este truquito también. Aquí tengo una cucharadita de polvos de hornear. Y aquí tengo una cucharadita de bicarbonato. Lo ponemos sobre los polvos. Y aquí tengo vinagre de manzana. Lo vamos a poner y chan. Efervescencia absoluta. Y eso va a hacer que nuestros muffins suban harto. Y siempre se ponen al final, es el ingrediente que se pone al último. Porque si lo dejamos mucho rato, lo reservamos, el efecto empieza a bajar. Y ahora, yo voy a usar este molde que tengo aquí. Le voy a poner cápsulas. Me preguntan mucho también en relación a las cápsulas. Las cápsulas son de un papel que viene preparado para poder hornear. Por lo tanto, no se quema. A no ser que tengan el fuego muy fuerte y lo dejen mucho rato. Y en general, tiende a pegarse un poquitito a la mezcla. Pero se saca fácilmente. Voy a aprovechar que me quedaron unas nueces, así que se las voy a poner encima. Y esto va a ir a un horno a temperatura media, unos 180 grados, por 18, 22, 23 minutos aproximadamente. Acuérdense que en general las recetas de cocciones cortitas hay que estar súper atentos porque no cuesta nada que se quemen. Así que va a depender de su horno, pero es una cocción rápida. A mí me salieron más de seis. Los otros los puse en un otro molde, pero ahí voy a mostrarles al final cómo quedaron. Y así quedaron estos muffins maravillosos. Miren cómo se inflaron. Todavía están tibiecitos. Estoy segura que a Víctor le van a encantar y la verdad es que no necesitamos lácteos. Se puede hacer con versiones y con ingredientes diferentes. Miren, les voy a mostrar este cómo está. Por dentro, miren qué cosa más linda. Está calentito todavía, blandito, esponjoso. Así que nada, se los voy a llevar a Víctor para que los pruebe y yo me voy a comer este por mientras.